Es una de las grandes estrellas que tiene la comedia. Sus trabajos son sinónimo de risa. Sin embargo, detrás de la sonrisa, vivió una época muy turbulenta. Nombrar a Owen Wilson inmediatamente hace que uno asocie su nombre con la comedia. A lo largo de su recorrido supo conquistar dentro este género, dejando su impronta en cada película en la que se embarcó un historial. Fue de un lado a otro de la interpretación, pasó por todos los rubros pero su lugar en el mundo parece estar en el rincón de la risa, desde donde supo conquistar Hollywood. Wilson, que nació en Dallas, Texas, no dudó en mudarse a Los Ángeles apenas terminó el colegio con un solo fin, ser actor. Como sus padres no estaban muy de acuerdo con que se fuera solo, lo hizo en compañía de sus hermanos Luke y Andrew Wilson, que también y lo lograron. Ellos también incursionaron en la industria del séptimo arte. En cuanto a Owen, sus primeros pasos los dio en Bot el Roque, en 1996. Curiosamente, en esa película también se inició su hermano, Luke. Desde ese momento hasta la actualidad, nunca paró de trabajar. Fue subiendo peldaños hasta convertirse en lo que es hoy, un actor de raza. Uno de los artistas que todo director quiere tener en sus filas. Y uno de los mejores pagos de la industria, tal vez para el que no le sigue los pasos, su antes y después fue Zollander, la comedia que protagonizó en 2001 junto con Ben Stiller, su gran ladero en el género. Luego llegaron los Fokkers, la familia de mi esposo, 2004. Los rompebodas 2005, una noche en el museo, 2006. Tres son multitud, que se estrenó el mismo año, y Marley Yo en 2008, entre otros tantos títulos que están en la memoria colectiva de todos. Sin olvidar Medianoche en París, estrenada en 2011, a donde se lució en una romántica de Woody Allen que fue muy aclamada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!